El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con una participación del 35% en el sistema financiero, esto con créditos otorgados a viviendas de interés social. Más de 19 mil créditos de vivienda social y cerca de 950 millones de dólares en créditos de vivienda social. Eso significa que básicamente 20 mil, casi 20 mil familias han hecho realidad su sueño de ser dueños de una casa propia. La cartera de esta entidad asciende a poco más de 946 millones de dólares, teniendo mayor impacto en la ciudad de La Paz, el que representa el 35.40%. Aquí en la ciudad de La Paz tenemos cerca de 180 millones de dólares en cartera de vivienda social, tenemos una participación mayor al 35%. La ciudad de Santa Cruz cuenta con una participación de su cartera de vivienda social del 36.18%, seguido por la ciudad de Cochabamba con el 37.40%. Esto respecto al total de viviendas sociales del sistema financiero. Actualmente el Banco Mercantil cuenta con 5 mil millones de dólares como activos, teniendo a nivel nacional 430 cajeros automáticos, así como 4 mil 250 millones de dólares como depósitos del público a nivel nacional.